El Next Fest de Steam te muestra un montón de juegos que van a salir en el futuro cercano y te deja jugar las demos de los mismos. ¿Qué he hecho yo a jugar un montón de demos? He pillado unos cuantos juegos aleatorios de las distintas categorías de todas menos de realidad virtual, porque no tengo gafas de realidad virtual y soy pobre. Los he puesto todos juntos y he dado mis opiniones sobre ellos. En este punto ya habrá una serie, así que si queréis ir a ver el resto habrá una lista de reproducción por alguna parte. Demos. ¡Uh! Son duros. Outbreak Island. A ver, toda la primera parte estamos probablemente en un sótano, en el interior de un edificio, así que una isla. Probablemente estemos en una isla porque lo dice el título, pero no vemos que estemos en una isla, así que... Este lo encontré en simulación. No en aventura, no en acción, no en terror, pero no. ¿De qué va el juego? Pues se supone que es una isla. Yo isla no he visto. Os voy a contar lo que he visto. Estamos en un sótano, tenemos una cámara, tenemos que salir de ahí. Llegué al final del... ¿Conseguí salir del sótano o no? Se supone que es un juego de supervivencia. Te lo enseñan directamente. Lo primero que te dicen es un juego de supervivencia. ¿Tuve que sobrevivir yo? Técnicamente sí. Pues lo que tienes que hacer al principio es salir de este sótano. Sótano, búnker, me da igual. Tienes lo que vi, un encuentro con un enemigo y muy poca comida para todo el tiempo que te hacen estar bajo tierra. Que a lo mejor es culpa mía que no vi exactamente qué tenías que hacer. Pero mira, yo me morí de hambre en un sótano intentando buscar tres códigos que no estaban por ninguna parte. Los códigos en verdad fue un poco secundario. Llega un momento en el que te dicen tienes que encontrar estas tres cosas para conseguir avanzar. Mira, moi no las consiguió. Creo que el rollo general del juego es que se han hecho unos experimentos extraños en esta isla y todo se ha ido un poco a la mierda y tú estás ahí por razones. ¿Cuáles son esas razones? Pongo que en el juego completo te lo dirán. Hay unos cuantos bugs extraños, nada muy grave, pero están ahí. Llega este momento en el que abres el inventario, usas un objeto y si usas escape para salir del inventario te lleva a la pantalla de pausa, pero realmente no. Tú puedes seguir tocando mierdas, pero tienes la pantalla de pausa delante de las narices. Es como si no estuviera realmente. Si le vuelves a dar escape es cuando te lleva realmente a la pantalla de pausa. Entonces ya puedes tocar continuar, porque si le das escape no funciona. Tienes que darle a continuar. Y hay un par de ellos así, mierdas que se arreglan realmente enseguida. Pero están ahí. No salí del búnker. En ningún momento me han dicho que esto es un juego de terror. Se supone que me han dicho que esto es un simulador. Un juego de supervivencia, aceptamos la idea igualmente. Y te acepto la idea porque la mayor molestia que he tenido es que los... ¡Te puto mueres de hambre! Estuve como media hora, literalmente me quedé sin comida. Supongo que tienen la idea de que los jugadores puedan pasarse esos dos mapas en muy poco tiempo. ¡Mira! ¡Yo no! Me había una caja eléctrica y te decían, arregla los cables para poder pasar. Es que me buscas estas tres cosas. Puedes craftear dos o una de las tres, no recuerdo exactamente. Tienes que encontrar el resto. Me ves a mí dando vueltas por los dos pisos. Son como cuatro pisos en un búnker de mierda este. Buscando el objeto que me faltaba. No lo puedo construir. No estaba por ninguna parte. Me encontré tres puertas con códigos. No, dos puertas. No, wait. Sí, dos puertas con códigos. Y otras dos o tres cerradas porque sí. Se supone que puedes craftear ganzúas. Lo que significa que en teoría puedes abrir las puertas. ¿Qué hice yo? Craftear los ítems importantes. Porque ¿para qué putas quiero yo entrar en puertas que están cerradas? ¿Qué pasó? Que tengo los ítems importantes, pero no puedo hacer nada más porque no tengo más objetos con los que crear cosas. Mua. Y supongo que otra mucha gente creará lo primero, los objetos importantes de la misión, porque ¿y si empiezo a construir mierda si me quedo sin mierda si no puedo construir las cosas importantes? Entonces, códigos novi. Supongo, pensándolo ahora, que tenía que haber construido esas ganzúas, abrir las puertas que estaban cerradas para encontrar más mierdas detrás de ellas. Pero Mua, en ese momento, se había gastado toda la comida porque corres 30 metros y tienes hambre, yo qué sé. Y Mua se estaba muriendo de hambre y en ese momento dije, mira, puedes salir de aquí mientras sigo con vida porque morir de hambre es malo. Mua, y supongo que otra mucha gente, me estoy alargando mucho en esta mierda, ¿vale? Podéis pasar de final, mejorable. Me hubiera gustado que me hubiera gustado, pero fuck me. Mucho tiempo buscando cosas. Nah. Las cosas principales en las zonas principales. Si necesitas cosas secundarias para ir a las cosas principales, no estás pensando en todo el mundo. No estás pensando en la gente que realmente le importa una puta mierda las cosas secundarias. Mua. Cuando ve dos puertas cerradas con llave o con un código y no ve llaves ni códigos en las zonas que se supone que son principales, para los que no necesitas irte a tomar por culolandia para buscar cosas para poder abrirlas, piensa, oh, secundario, secreto, más recursos en caso de que los necesite. Mua no piensa, oh, voy a tener que irme hasta tomar por culolandia para conseguir algo que se supone que es secundario para poder avanzar con las cosas principales. ¿Por qué no? Te mostraba en ventanas de tutoriales cuando había algo importante que decir, en plan combate, el rollo de la cámara, secretos, demás. Y hay otra cosa. Se supone que tienes este objetivo que es conseguir determinadas fotos, pero me lo pones en un sitio distinto a donde me pones el objetivo principal que es salir del puto búnker. Me quieres decir, oh, la investigación es importante, me lo pones en el mismo sitio. Vale, entro en el diario y veo en el mismo sitio salir del puto búnker, conseguir las fotos. Me digo, oh, debe ser importante, a lo mejor tengo que buscarlo, ¿sabes? Y yo pasé completamente de ello. El rollo es que en ningún momento te dicen, puedes crear ganzúas para abrir puertas. En el momento en el que podría haber llegado a ese punto de, oh, a lo mejor necesito crear ganzúas para abrir puertas para seguir con el objetivo principal. En ningún momento me dijeron, oh, puedes hacer esta cosa. Me dijeron todo lo demás. Me dijeron, puedes plantar el trípode, poner la cámara para ver. Un único sitio por si algún enemigo aparece por ahí. Mira, tuve un encuentro con un enemigo y me lo cargué con una palanca. No fue una palanca, fue una tubería. Mira, quitando todo eso podría haber sido interesante. Lamentablemente no. Lidl Gator Game es precioso, perfecto, magnífico, me da igual la edad recomendada. Es precioso, perfecto y magnífico. Fin. El rollo va de Lidl Gator que ha decidido preparar un juego con sus colegas para convencer a su hermana mayor de que juegue con él. ¿Estás en una isla de la demo? ¿Dónde es la demo? Lidl Gator está con sus colegas en plan, oh, tenemos que preparar un juego tal, dame misiones para hacer cosas. Y tienes que encontrar una espada, tienes que conseguir un escudo y luego tienes que hacer un gorro o algo así. Mira, mola un montón. Obviemos los ruidos de fondo. Compáralo con algo sería como Breath of the Wild, pero sin voz final y en muy, muy pequeña escala. No quita que sea magnífico. Y el estilo mola un montón. Y tienes una habilidad que es Ragdoll. Loco. Precioso. Magnífico. Mua. Splash Cards es... Básicamente tienes un mapa en blanco y negro y un coche y tienes que ir con el coche dándole color a las cosas. Va por niveles, es estilo juego de móvil, de hecho podría ser perfectamente un juego de móvil. Y en verdad está entretenido por un rato, pero meh, bueno, existe, está bien, poco más. En la demo hay como cuatro niveles, tres coches distintos y todo lo que puedes comprar es estúpidamente caro. Quiere decir que si necesitas cosas nuevas vas a tener que repetir niveles como si no hubiera un puto mañana. Está entretenido por un rato para repetir los niveles, quizá una, un par de veces máximo, pero no para estar todo el puto día porque necesitas dinero para comprar un coche nuevo. Decente, pero ya está, poco más. ¡Vamos a ver si te sientes cuando preso el botón y revelaré uno de tus secretos! No sé. No sé. No sé. ¿Sabes? Eso fue malo. Do not buy this game es, eh, sabéis, eh, there's no game. Algo así. Pero distinto. Podría decir que es rollo Stanley Parable, pero realmente no. Stanley Parable es con 50 veces más. Aquí tienes un camino y hay un tipo que te está diciendo cosas. La meta es pulsar un botón. ¿Qué pasa? ¿Que el tipo en cuestión este no quiere que pulses el botón? ¿Por qué? No lo sé. La verdad. Un montón de veces te dicen, oh, te voy a dar un montón de razones para que no pulses este botón. ¿Me dio a mí alguna razón? ¡No! ¡Ninguna! La primera vez que el tipo este te habla es como, oh, no deberías estar aquí, vuelve por donde has venido. Pensé, voy a volver por donde he venido a ver qué me dice. No te dice nada. Mal. Si me dices, oh, vuelve por donde has venido, no quiero que pulses este botón que está al final del pasillo y yo me voy por donde he venido, me tienes que decir al menos, jaja, muy bien, así se hace. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ni puta idea. Ese no es mi trabajo. Me moló muchísimo, ¿vale? Realmente la única pega que puedo tener es que hay veces que tú haces cosas pero no obtienes respuesta. Supongo que el creador en ese momento pensó, oh, no va a haber nadie que se va a oler hacia atrás porque ¿por qué harías eso? Cuando se supone que lo que quieres hacer es lo contrario de lo que te dicen, ¿y si alguien se va hacia atrás? Parona Demonstra estuvo muy, muy bien. Es un detalle mínimo, pero me faltó el comentario. Malo muchísimo, ¿vale? Es muy estúpido. En el momento en el que llegas al botón y te dice, oh, voy a hacer que no pulses el botón. Pensé, no sé, que iba a hacer como 50 millones de pasillos más para alejarme del botón o hay una especie de, delante del botón había una especie de plataforma. Pensé, oh, vas a abrir la plataforma y me voy a caer hacia abajo. No. Mira, eso, eso no me lo esperaba. A partir de ahí te llevan como a tres pisos distintos si recuerdo bien y tienes que pulsar o no los botones que te dicen. ¿Qué hice yo? Dedicarme a pulsar los botones todas las veces que fueran necesarias. Estuve como 30 minutos pulsando putos botones. Y al final el creador te dice, oh, mira, te voy a llevar arriba y haz lo que te dé la gana. Y puedes realmente pulsar el botón. No. Alert. Alert. A potential buyer has been spotted. Initiating call to action protocol number 19. I hate that thing. Hey, 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 don't look at me. I told you not to press it. Wishlist on Steam. Follow the game. Wishlist on Steam. Follow the game. Stop saying that. Follow the game. No, no, no. Wishlist on Steam. No, 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 no. Why is this happening? I don't think that I... No. Follow the game. Wishlist on Steam. Follow the game. Wishlist on Steam. Follow the game. Magnífico. All it means is that you actually need to do this. Mira, esta clase de gilipolleces son muy simples pero muy muy divertidas. Es precioso. Ojalá hubiera muchos más como este. En verdad, a no ser que tengas algo como un escenario muy distinto o una idea muy muy particular. Realmente acaba habiendo comparaciones porque ¿cuántos de estos hay? Tres, cuatro, cinco que usen este rollo de Oh, tienes un tipo que te está diciendo cosas y tú puedes hacer lo que te da la gana. Mola un montón. Anyway, recomendado. Mua. Y yo voy a hacer caso a lo que me dijo el botón. O la voz que salió después de tocar el botón. Y yo voy a hacer caso a lo que me dijo el botón.